Es que una banda anda en la vega Hay que acabar con esa gente Atracando y pico Una banda de asaltantes sigue azotando la vega Miren el video Ahí están los desaparecidos y dando golpe Hemos visto en dos ocasiones ya Dando golpe señores Dando golpe A través de las redes sociales se han reportado Que la misma banda que robó en la farmacia San Miguel de la Vega Ahora atracó un agente de seguridad En la avenida Quinto Cementerio Quinto Centenario Quinto Centenario En el video se observa A dos encapuchados Encañonando al vigilante privado Y lo despojan de su arma de fuego Y otras pertenencias Oye Miren esa jipeta Si, mira Parecen de la DNCD Y fue para que ellos fue para quitarle el arma El mismo modo Operando Y que la farmaciada En la vega O sea que esta banda Está terrible Me acuerdo que En el programa donde está el boli Mencionaron que porque En el programa Que usamos aquí Son todos viejitos O gorditos Pansuitos Porque si ponen un chino O ponen una gente Que sea como capaz Aunque sea hacer tiempo Por decir algo De lo que haya pasado Entonces porque Según veo Una persona mayor Que está ahí Mayormente siempre así En lugares así Farmacia Mayormente tiendas Es que es un trabajo Es que es un trabajo cansón Y no lo pagan muy bien Entonces Entonces un joven No se va a poner Atraso a echarse Por dos pesos Claro Entonces En algunos países modernos La seguridad Vale mucho dinero Les pagan bien A la persona Entonces aquí Lo que quieren dar Son 10 mil pesos Para que usted amanezca Y no le dan día libre Hay lugares que no dan día libre No dan día libre Entonces si no se puede Esta banda Atención Comandante Ten Esta banda Que hay de seguimiento En la vega Son de la vega Porque andan ahí O andan en la vega Cuando viene una visión De otro lado Porque ya van varios Varios asaltos Que lo hacen De forma bruta También Que le dan golpe A A las víctimas Entonces le pedimos Tenemos una llamada Hello buenas Hello Buenas Buenas Saludos Buenas Buenas ¿Cómo estás? Estamos bien ¿Y usted? Ah sí Si usted le va a hacer Con Con la gente De las mecánicas No se entiende bien No se escucha bien Baja el sonido De la televisión Por favor Para poder escuchar bien ¿Qué ustedes van a hacer Con la me? Con la me Que nada Acabando Ya no me llama Corriente Lo acabando Con todo el mundo Los infelices Con la me ¿Y por qué están parados? ¿Por qué están parados? ¿Por qué están parados? ¿Por qué están parados? ¿Eh? ¿Por qué la detienen? ¿Por qué detienen La persona? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se agarcan A través de los vehículos Que tengan su caco Como que tal los paran? No Pero eso es una falta Dicen ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está los otros? Usted sabe que hay que andar Con los documentos Y su caco Si usted tiene documentos Y caco No pueden hacerle nada A ellos Ahora el que ande sin caco Sabe que va a tener problemas Atención a DGC La persona que ande con su documento Y su caco Hay que dejarlo tranquilo Claro Porque para eso Fue que se cogió a la lucha Haciendo a la filita No pueden hacer Tiene que aquí Atrás en el casco Tiene su casco Y tiene su papel Usted tiene que dejarlo Inmediatamente Ahora si está faltando Ya ustedes saben El procedimiento Que le toca Eso es así Y seguimos con lo que es Esta banda de asaltantes La banda de asaltantes Atención a Vega La gente de la Vega Nos puede llamar A 109-725-0505 Y dar su opinión Sobre estos tiguerones Que andan en la vega Tiguerones Son tiguerones Matan gente Son delincuentes O comediates Vamos a